Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un unboxing de una carta ordinaria que me ha llegado recientemente Así que, nada, si os parece, vamos a ello Bueno, pues no va a hacer mucha falta que os quite, o sea Voy a tener que mandaros un poco el gallinero, porque la verdad, vamos a empezar Viendo una serie de monedas de Bélgica Estamos muy a tope con Bélgica últimamente, la verdad Y es que no sé por qué, pues estoy teniendo mucha suerte Se me están poniendo a tiro muchas monedas de Bélgica Las monedas que ya os tengo comentado varias veces Son monedas en las que tengo interés Y oye, pues si se me ponen a tiro, hay que atacarle Pues empezamos por estas moneditas Fijaros, las más grandes, que serían todas estas Son de 25 céntimos, vale, ya lo tenemos comentado Bélgica, leyenda en portugués Leyenda en francés y leyenda en belga En este caso tenemos de los dos tipos, vale Tenemos varias fechas, podéis ver ahora mismo ahí Que tenemos varios 1909, algún 1908 Y lo que gire justamente es 1926 Esas de 25 céntimos También tenemos esta que sería de 10 De 1926 Y esta que sería de 5 De 1926 también Que creo que esta de 5 es la primera que consigo Y bueno, monedas de cobriníquel Como siempre, nada No os voy a aburrir mucho más con estas monedas Pasamos a las siguientes Las siguientes serían estas monedas También de Bélgica Estos ya serían francos Y pues os traigo por aquí Una de dos, una de uno O sea, una de dos francos Una de un franco Y una de 50 céntimos Dije que solo eran de francos Pero también hay alguna de céntimos Estas ya las vimos recientemente Esta en concreto, vaya Ya apareció por el canal recientemente Entonces ya sabéis que alguna ya tengo De dos francos No tenía ninguna Es la primera que consigo Y de 50 francos Perdón Y de 50 céntimos Más de lo mismo La primera que consigo Y me parece muy bonita Así, chiquitita Entonces, nada Esta va para la colección seguro Esta va para la colección seguro Y esta, no sé Tengo que revisar Si los años no coinciden Las anteriores Que no os comenté Las de céntimos Esas también irán para la colección Que creo que no tengo ninguna Y por último Pues dos moneditas De 5 francos Y de 1 franco Y estas Ostras ¿Qué le pasa a estas Ezequiel? Es que están en mal estado Y por eso se ven tan oscuras No Estas monedas son monedas de zinc Y el zinc, que es un material Es complicado que se conserve bien ¿Vale? Sin embargo Estas monedas están bastante bien conservadas ¿Eh? Como podéis observar Tenemos una moneda de 5 francos Y una moneda de 1 franco Las dos son de 1946 Había acabado la Segunda Guerra Mundial Y como podéis ver En la otra cara Por lo menos aquí Podemos ver al monarca Que regía en Bélgica Que sería Leopoldo III Y aquí también podéis ver El detalle de la leyenda Bueno En francés Belgique Belgique O sea Belgique Perdón Belgique en Belga Y Belgique en francés Y aquí Aquí sí que no Aquí va más a lo sencillo Y por lo menos Vamos a ver Como está aquí Roy Roy sería francés Desconozco si estas Si estas dos monedas existen Digamos en las dos formas En belga Y en francés Pero bueno Poco más os tengo que contar de ellas Así que si os parece Vamos a ir un poquito más para el galliñero Si os parece Os voy a poner una vista final De las moneditas No sé si os fijasteis Pero estas también las tenemos En francés Y en belga Un poquito de todo Y nada La verdad es que son Unas muy buenas adquisiciones Un buen empuje Para mi colección De monedas de Bélgica La verdad Se me pusieron todas a tiro Del mismo vendedor Y sé que os estoy dando la vara Mucho con Bélgica últimamente Pero no podía pasar la oportunidad Y nada Aquí están Todas en pantalla Así que nada Lo dicho Como siempre Espero que os guste este nuevo vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente